muy buenos a todos seamos bienvenidos una vez más actuales alberto bueno amigos hoy te comparto un nuevo vídeo sobre este cargador de baterías recargable de la marca en ella es ser así es como estás escuchando un cargador de baterías de esta marca así que si lo quieres comprar o te interesa te dejo el link de donde lo podrás conseguir totalmente seguro ahora sí comencemos bueno esta sería más que nada la presentación que nos da el artículo donde podemos encontrar aquí lo que sea el logotipo y unas letras verde que dice recargable en inglés pero bueno tenemos esta etiqueta de donde me lo vendieron que por supuesto la trate de quitar pero si lo quitaba iba a quitar lo que era el logotipo así que para que no se viera más feo pues no se la quite y bueno aquí tenemos información muy importante tendremos un led para poder indicar el estado de las baterías si está en rojo es que están cargando las baterías si está en verde es que la batería estaba completamente cargada si nos aparece un tipo naranja con difuminado blanco es decir que nos está indicando que la batería está dañada es decir que si tú la dejas cargando o la tratas de cargar no se va a poder realizar e inclusivamente podrías dañar lo que sea este cargador y bueno como pueden ver nos está regalando dos baterías de lo que sería la versión de doble a una ventaja de este cargador es que tendremos lo que sea un protector sobre las descargas eléctricas es decir que cuando esté descargando sus baterías y de ganas un bajón de electricidad o se te vaya la luz obviamente no se te llegue a dañar este equipo es algo que se agradece bastante e inclusivamente aquí nos promete que se podría apagar el mismo dispositivo y poder dejar de funcionar hasta que obviamente introduzcamos otras baterías que si se puedan cargar en la parte de atrás encontramos lo que sería una tabla donde vamos a poder ver lo que sería el amperaje de una batería y el tiempo máximo que se va a tardar en cargar la batería y bueno aquí nos muestra una leyenda muy interesante es que nos dice cargue de dos a cuatro baterías disponiblemente y bueno en este caso yo te recomiendo muchísimo que cargues dos baterías únicamente esto más que nada para que las baterías se carguen un poco más rápido porque si tienes más baterías conectadas a la vez tratando de cargar esto lo que va a pasar es que toda la corriente eléctrica que reciba la va a tener que vivir en más puertos en el caso de que nada más sean dos o uno pues obviamente la recarga será mucho más rápida y por supuesto más eficientemente también compré lo que fueron estas baterías en versión triple a para poder observar cómo es que se conectan las pilas doble a y triple a la diferencia que tiene obviamente cuando se conectan ahora sí vamos a continuar en la parte de atrás si nosotros volteamos este empaque nos va a poder decir aquí algo muy importante que la batería supuestamente dura muchísimo e inclusivamente si tú cargas la batería al completo vas a poder tener que dar hasta por un año así es como estás escuchando si le cargas ahorita y la quieres utilizar en dos meses la batería está completamente cargada ahora sí continuando vamos a poder comenzar a lo que sería a desempaquetar este cargador y vamos a poder observar las primeras impresiones al abrir este artículo y bueno podemos encontrar aquí que tenemos lo que sería un plástico protector con el cual estará protegiendo lo que sería obviamente el cargador de baterías y bueno únicamente lo queremos escalarlo un poco para poder abrir lo que sería el empaque y poder abrir el producto bueno en este caso me muestra aquí lo que sería la información más importante que les dije anteriormente que era sobre las cargas y por supuesto la protección de carga y bueno ahora sí vamos a continuar encontramos aquí lo que sería el mando de usuario que obviamente vienen diferentes idiomas y bueno ya tenemos ahora sí el artículo en manos y esta sería su presentación obviamente yo únicamente lo encontré en color negro la verdad no sé si hay algún otro color pero si hubiera pues obviamente les dejo la variante en diferentes colores para que lo puedan adquirir y bueno en este caso yo lo tengo en la versión negro y en la parte de atrás podemos encontrar un poco de información técnica de cuánto voltaje o por decir corriente eléctrica recibe así que aquí lo estoy viendo en pantalla por si a ti te interesa saber un poco sobre esto ahora nosotros vamos a desempaquetar lo que serían las pilas en la versión triple así que únicamente lo jalamos y sacamos las baterías eso sería todo no tenemos más información importante y bueno ya se las comuniqué anteriormente y bueno ahora sí introducimos las pilas y en la parte de abajo vamos a tener unos paneles para poder insertar las pilas triple a y las que son hasta arriba vamos a poder insertar las pilas doble a y bueno en este caso las pilas triple a tienen una paraja de 700 mil amperes mientras las baterías doble a nos ofrecen 1300 mil amperes y bueno esta sería una toma más de cerca para que puedan ver cómo es que está colocando las baterías en el cargador ahora lo que hicimos fue poner a cargar esas baterías así que nos vamos a esperar a ver cómo reacciona este cargador y si en verdad cumple lo que dice y bueno después de un tiempo transcurrido podemos observar en el led rojo que pasó ahora al verde indicándonos que la batería está completamente cargada y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo suscríbete y dale un like yo en verdad te recomiendo muchísimo este producto y si lo deseas adquirir te lo dejo en la descripción de este vídeo sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós